Hola que tal mis amigos y mis amigas Una vez más le damos la bienvenida a nuestro canal de música y ciencia Un espacio para compartir tutoriales e informaciones de interés para todo público En esta ocasión vamos a continuar estudiando el curso tutorial de ATAB Capture ATAB Capture es un programa que básicamente lo utilizamos para bajar video de Youtube o de otras fuentes Pero tiene múltiples funciones y durante esta sección vamos a estar trabajando Con estas diferentes formas de trabajar con ATAB Capture Esta parte le llamamos la interfase gráfica del programa Así que sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de este curso tan interesante De esta herramienta que le llamamos Todo en Uno Inicialmente vamos a comenzar esta grabación explicando lo siguiente Ya nosotros habíamos hablado en la primera sección de este curso De lo que tiene que ver con lo que es el bajar o descargar el programa e instalarlo Una vez que instalamos el programa Vemos que tenemos acá un acceso directo del programa Podemos verlo acá Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente darle doble clic Para abrir el programa Y como ya anteriormente habíamos dicho En la interfase gráfica Siempre aparecen estas dos ventanas Algo importante que estamos mirando acá Es que siempre al iniciar el programa Nos hace la sugerencia de si queremos hacer las actualizaciones Obviamente por razones conocidas No vamos a actualizar ahora No nos interesa Y no siempre hay que estar actualizándolo Mientras uno le esté sacando el provecho a la versión que tenga instalada La versión que tenemos instalada Es la versión 3.8.79.73 Que realmente es la versión del 2014 Hay una versión 2015 Yo la traté de instalar Pero tuve un poquito de problema Y preferí quedarme con esta versión 2014 Pues mis amigos Comencemos explicando sobre la interfase de este programa Y como ustedes pueden ver Nosotros tenemos acá En el primer renglón De esta pantalla Que sería como los accesos directos De las cosas que hace este programa Realmente tenemos aquí la pantalla De las principales funciones Pero este acceso directo Esta pantalla de bienvenida Donde tenemos la mayoría De las aplicaciones Que tiene Adaptive Capture Entonces yo lo que hago es O cierro acá O lo minimizo Y trabajo directamente esta parte O simplemente Dependiendo de lo que yo vaya a hacer Si estoy un poco rápido Pues de una vez Agarro acá En las principales funciones Como ustedes pueden ver Las principales funciones del programa Son El Download Videos Videos Que no es más que una aplicación Integrada en Adaptive Capture Para descargar los videos Como yo le decía De YouTube O de otras fuentes La segunda opción La segunda opción que tenemos La opción que tiene que ver En el formato que ya está por predeterminado Y una vez que ya lo tengamos Descargado En nuestra PC En nuestra computadora Pues Hacemos la conversión Del lugar Yo creo que así Podemos sacarle Mejore provecho Entonces Como les decía En Download Videos Nosotros lo que hacemos es Descargar los videos Desde nuestra web A nuestra computadora La segunda opción Como les decía Es convertir videos a MP3 Que es para convertir el video A simplemente un audio Hay una opción aquí Que tenemos acá abajo Que dice Resize Video El Resize Video No es más como su nombre Lo indica Que cambiarle El tamaño al video Eso lo hacemos Cuando por ejemplo Yo no necesito El video completo Sino una parte de él Pues yo selecciono El inicio Y el final Hay una herramienta Que se abre automáticamente Yo le doy a esta opción Para comenzar A buscar el video Y entonces A comenzar A hacer Que sería El cambio O el corte del video A la parte Que me interesaría Es como reducir El video A una parte Más pequeña Es de eso se trata Otra opción importante Que tenemos Aquí Tiene que ver Con la conversión De video ¿De qué trata La conversión De video? Bueno Ustedes saben Que básicamente Cuando nosotros Bajamos un video De internet A veces Están en formatos Que no requieren De gran descarga Es decir Son formatos livianos Para poder sostener La web Y luego nosotros Queremos hacer Conversiones Ya sea para Para llevarlo A un televisor Para llevarlo A un DVD A un CD Entonces necesitamos Hacer esa conversión En algunos momentos Ya sea para hacerlo Más pesado Para aumentar Su calidad Entonces en este caso Necesitamos Esta opción De video converter En ese sentido Por ejemplo Nosotros podemos Bajar un video En formato flash O como le llaman FLB Y lo podemos Y lo podemos Convertir A avi Si queremos Ver Ese video En nuestro Televisor Así que El video converter No es más Que una opción Para yo convertir Mi video De otro formato A un formato Predeterminado Que el que yo quiero O necesito En ese momento De manera pues Que simplemente Cuando yo le doy A esa opción Pues se me va A abrir la ventana Que tiene que ver Con eso Para que yo haga La configuración Del lugar Que eso lo vamos A hacer Después que terminemos De explicar Entonces La otra opción Que nosotros vemos En la parte superior Acá Es screen capture ¿De qué trata El screen capture? Bueno La captura De lo que sería Nuestra pantalla Cuando nosotros Capturamos Nuestra pantalla Lo hacemos Con múltiples propósitos Uno de los propósitos De capturar La pantalla Tiene que ver Directamente Con que nosotros Queremos Por ejemplo Hacer un tutorial Como lo estamos Haciendo en este momento Yo estoy capturando La pantalla Y tengo un programa Abierto El cual estoy explicando Entonces Esa es una de las Utilidades Que tiene El screen capture Captura De pantalla Screen Pantalla Capture Captura Entonces Ya habíamos hablado En la primera lección De que el Capture No es más Que alguien Que apara Que captura Que toma Algo Capture Capturar O tomar algo Entonces Esa captura Se hace Automáticamente Obviamente Usted tiene que Configurar Su pantalla Con todo El micrófono Que va a capturar De donde De donde Va a sacar El sonido El audio El video Todo eso Se configura Pero de manera Sencilla No necesita Ser especialista En esto Para poder Entender Otra acción Importante Que tenemos Nosotros Que ya Hemos hablado De eso Tiene que ver Con la búsqueda De videos La búsqueda De videos La podemos Hacer Ya sea En nuestra Computadora En los videos Que vamos Descargando A partir Del programa A Tap Capture O lo podemos Hacer Desde internet Haciendo Búsqueda Temática De este Contenido La próxima Opción Que tenemos Tiene que ver Con Lo que es El audio Record De que trata El audio Record El audio Record Trata De Capturar El audio Que suena En el ordenador Por ejemplo Yo puedo Tener Un Digamos Un mp3 O Un waf No importa En este sentido Cual sea El tipo De Pero digamos Así Un archivo Multimedia De sonido En nuestro Computador Está sonando Y queremos Capturarlo Puede ser Que yo esté Escuchando Un video De Tube Y yo puedo Simplemente Como no me interesa La captura Del video Pues solamente Capturar Lo que es El sonido Y hacer La grabación Correspondiente De este sonido Entonces Tengo que Siempre Predefinir Al programa Desde donde Voy a hacer La captura Y para eso Viene el menú Que vamos a estar Explicando En unos momentos Entonces Que más Tenemos acá Tenemos DVD Blu-ray VCD Creator ¿De qué trata Esto? Pues este programa También sirve Para quemar Nuestro programa Lo que es lo mismo Grabar Nuestro programa A través De los diversos Medios Tradicionales Que utilizamos Para llevar Nuestra información Desde un PC A otro Como son Los DVD Que lo podemos Utilizar Desde nuestra Computadora Y lo grabamos Con el objetivo De poder Visualizarlo En la televisión O llevarlo A otro sitio ¿No? Como una especie De carga Muy famoso Los modernos Blu-ray El VCD Que ya no se usa Tanto como antes Pero todavía Tiene utilidades Para algunos Tipos de dispositivos ¿Qué otra cosa Tenemos? Finalmente Tenemos lo que Tiene que ver Con Music Que es Esta opción De abajo Esta opción De Music Lo que tiene Que ver es Igual que Como lo hicimos Con el download Video Capturar O buscar Canciones De mp3 En internet Como yo le decía Podemos también Buscarla Las canciones Pueden estar En video Y simplemente Nosotros definimos El formato De mp3 O de wav Para poder Entonces Descargar Esas canciones Que están sonando Y se están viendo En un video Pero no más Nos interesa La captura De lo que es El audio Para eso Se utiliza Esta opción De manera pues Que Una vez Que ya Conocemos esto Podemos entonces Chequear Algunas Algunos elementos De la interfase Del programa Por ejemplo En el menú archivo Lo único que hay Es salir Para cerrar Digamos En este caso El programa Que lo podemos hacer A través del menú archivo O lo podemos simplemente Aquí en la X De la ventana superior Como lo hacemos Con cualquier ventana De Windows Entonces la herramienta Tiene que ver Con todo lo que hace El programa El Tools Aquí dice Que yo puedo En este caso Extraer las canciones De los diversos medios Que pongo en mi computadora Como son los CD Dividi Dividi Puedo sacarle Extraerle Ese sonido Puedo eliminar Lista de descarga Hay una serie De cosas Más que hay Y puedo grabar CD Borrar CD Borrar DVD Entre otras Algo importante Que hay aquí En herramientas Tiene que ver Con lo que es La configuración Del lenguaje Cuando usted Está grabando Y ya lo vimos Etape Capture Usted tiene Que le va a salir Su lenguaje Predeterminado Por lo general El programa Toma el lenguaje Que tenga el sistema Operativo Si usted tiene El sistema Operativo Su Windows En español Pues le va a tomar Español Si lo tiene En inglés En inglés No están todos Los idiomas Obviamente Pero están Digamos Lo más Conocido E importante Entonces En el caso De nosotros Si hubiésemos Grabado En inglés Y nos interese El programa En español Para entenderlo mejor Entonces hubiésemos Elegido nuestro idioma Que es el español Este acá Si yo hubiese Tenido El sistema Operativo En inglés Entonces Pero el programa Me interesaba En español Esta es una aplicación Muy interesante Hay Otro elemento De perfiles Que no voy a Explicar mucho Porque aquí Lo que pueden Confundirse un poco La ayuda Que me gusta Siempre Explicársela A la gente Tiene que ver Con el tema De las actualizaciones Ustedes ven Que sale siempre Ese menú Para actualizarlo Si usted quiere Usted lo actualiza O si quiere Lo puede actualizar Después Ya aquí Minuciosamente Hay que bajar Algunas cosas Por ejemplo Algunas herramientas Que son interesantes Entonces Usted puede Desde el menú Ayuda Hay un manual Hay una serie De codex Que usted Lo puede utilizar También Tanto de Video Como de audio Para poder Reproducir Cierto Cierto tipo De video Y cierto tipo De audio Este es un Multisistema Son cientos Los tipos De formato Que maneja Este programa Entre otras Cosas La versión Que usted Tiene Todo eso Y prácticamente Todo el trabajo Está aquí En estas Pestañas Que tienen Mucho parecido A lo que tenemos Acá Es prácticamente Si se puede decir Así lo mismo Quizás de manera Un poquito Más detallada Pero al final Es esto mismo Que como le decía Es un acceso rápido Simplemente Por ejemplo Si lo que me interesa Es bajar un video Yo le doy A downloader Si me interesa Por ejemplo Hacer una captura De algo Que está En este caso Digamos Algún video Que se está Reproduciendo En internet En flash Y que yo No puedo Bajarlo Porque no está Hecho para bajar Yo puedo Capturar Esa pantalla Una conferencia Que se está llevando Puedo hacer Una captura Rápida De esa conferencia Y guardarla El screen record Que ya habíamos Hablado Que no es más Que lo que nosotros Le llamamos Captura de pantalla Que hay una serie De opción Y que básicamente Muy utilizado Por los youtubers Para lo que es La edición De tutoriales Video converter Como les decía Simplemente Arrastramos los archivos Para hacer las conversiones Del lugar Aquí yo tengo Lo que le había Dicho ahorita Sobre las conversiones De los diversos Formatos De grabación Simplemente Arrastro la pista Y basta Y basta con que yo Elija El tipo De medio Que tengo Por ejemplo Si tengo un DVD Un Blu-ray Si tengo Un BCD Ustedes pueden ver Que hay múltiples Formatos De ello Es decir Simplemente Elijo Mi formato Tal como lo hacemos En cualquier Programa De esta naturaleza El otro Tiene que ver Con la grabación De audio Audio recorder Como yo les decía Hacemos la configuración Elegimos la calidad En que queremos Nuestro sonido Y de esta manera Yo comienzo Entonces A hacer Mi grabación De audio Que puede ser El audio Que esté saliendo A través De los parlantes O monitores O el audio Que esté saliendo Desde A través De De un micrófono Que se yo Es decir Del diferente medio Y aquí Como les decía Que están los formatos De eso se trata Básicamente Lo que es La interfase gráfica De Adaptive Catcher No hay más Es así de simple Simplemente Nosotros Elegimos La opción Que necesitamos Y comenzamos A sacarle El provecho A este programa Tan importante De manera pues Que mis amigos Hasta aquí Sería esta parte De la interfase gráfica No hay más Nada que decir Simplemente Ya En el próximo video Que sería el tercer video Vamos a estar Mirando Todo lo que tiene que ver Con cada una de ellas Y vamos a hacer un ejemplo Por ejemplo Como que se baja Y se configura Para descargar archivo Como que se configura Para capturar La pantalla La pantalla y demás Así que muchas gracias Espero que Que este video Le haya servido Para comprender Un poquito Este programa Tan interesante Así que Les espero Por mi canal De música Y ciencia Y no olviden Darme un like Y suscribirse Para que tengan acceso Al contenido Al contenido Que tenemos De música Y ciencia Así que será Hasta la próxima Donde estaremos Definiendo Como les decía Cada uno De estos elementos De la pestaña Lo podemos hacer A través de la pestaña O lo podemos Hacer a través De este menú Alternativo De esta pantalla Que viene Juntamente con la anterior Así que muchas gracias Y será Hasta la próxima Bye Bye